Es un día de celebración, porque ya acabó esta crueldad contra estos animalitos. ¡Quítate, gorda estúpida! Muy bien por lo de las peleas, ¿ah? Pero ¿pa' cuándo cerramos Kentucky, Chef, Pollo Tropical, Pollo Picú y todo ese montón de mataderos? O sea que las peleas son peor que vivir bajo tortura, engordando, para que luego te maten y te coman. ¡Ah, montón de hipócritas! ¡Ay, qué lindo, pero está flaco! Voy a comprar una jaulita para engordarlo y hacer un fricasse. ¡Sí!